¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Estamos listos para compartir las acciones que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Maga en 3 minutos, inicia ahora. El Gobierno de Guatemala, por medio de los Ministerios de Agricultura, Finanzas y el Instituto Nacional de Bosque, SINAP, realizó el primer pago de incentivos forestales 2021 para los programas de PINPEP y ProBosque. El desembolso fue de 95 millones de quetzales, invertidos en 6.694 proyectos, equivalentes a 51.647 hectáreas de bosque, esto en beneficio de 11.960 familias. Este pago, sin duda alguna, va a venir a fortalecer la economía local y la de las familias. Va a contribuir a que podamos tener una mejor seguridad alimentaria en estos lugares que son tan necesitados, pero sobre todo contribuye a que podamos fijar 3 millones de toneladas de carbono a la tierra. En el primer cuatrimestre de 2021, el Ministerio de Agricultura ha dado cumplimiento a su mandato constitucional de atender la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, con el objetivo de mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. En este periodo, se atendieron 337.279 personas en todo el país. En apoyo a la agricultura familiar, se registran 74.208 familias atendidas, con insumos para la producción de alimentos y buenas prácticas para el hogar. En el desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables, suman 4.083 productores agropecuarios y forestales, asistidos en el manejo y conservación de recursos naturales. También fueron emitidas 499 resoluciones de arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado. Asimismo, se ha apoyado a la productividad y competitividad agropecuaria e hidrobiológica, con la emisión de 103.052 documentos, como licencias, permisos y registros para importación y exportación, entre otros. En materia de apoyo a la protección y bienestar animal, han sido rescatados 1.023 ejemplares de distintas especies y se han impartido 149 capacitaciones sobre manejo de animales para su protección y bienestar. Asimismo, en atención por desastres naturales y calamidades públicas, han sido beneficiadas 248.083 familias. Estas acciones evidencian el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del MAGA, que busca fomentar el desarrollo rural de Guatemala. Líderes comunitarios de la aldea San Pablo, en Zacapa, y estudiantes de la carrera de Agronomía y Nutrición del Centro Universitario CUNSAC, fueron capacitados en diversos temas aviares por el personal técnico y epidemiológico del Ministerio de Agricultura. Estas acciones buscan que los participantes se vinculen en las jornadas de vacunación que se realizan cada tres meses para proteger el patrimonio aviar y evitar enfermedades como Newcastle, cólera aviar, córisa infecciosa aviar y viruela aviar. Gracias por su sintonía en estos tres minutos de información agropecuaria. Le recordamos que para informarse pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Regresaremos con más aquí en su micronoticiero MAGA en 3 minutos. Hasta la próxima.